La Feria Internacional de Turismo 2014 se celebrará en el recinto de IFEMA de Madrid entre el 22 y el 26 de enero. El Centro de Arte Contemporáneo, inaugurado a finales de noviembre pasado, como la gran apuesta expositiva de la Costa del Sol, será presentado durante la jornada del miércoles 22 de enero. Por supuesto es un aliciente turístico-cultural la presentación de un museo en el que se encuentran obras de Dalí, de Picasso, de Fuguita, de Miró, de George Braque y fundamentalmente hemos solicitado la sala para hacer la presentación a la prensa allí en Madrid junto con Remedios Medina, que es la fundación que colabora con nosotros y con los ayuntamientos. Va a ir su presidente, Javier Fructuoso, y vamos a hacer la presentación allí en el que también igualmente vamos a llevar alguna que otra obra de Dalí y de Picasso para que vean fehacientemente que lo que vamos a presentar allí es algo tangible, algo cierto y algo que es un aliciente y que pensamos que puede ser un incentivo para potenciar, si aún sí cabe más, la llegada de turistas aquí a Mijas. El CAC Mijas, que se ubica en pleno casco histórico en la calle Málaga, en un edificio municipal rehabilitado, se nutre de fondos de la colección de arte de la Fundación Remedios Medina, compuesta por obras de Pablo Ruiz Picasso, Dalí, Miró, George Braque, el japonés Fujita o autores representantes de la escuela malagueña del siglo XIX. El espacio museístico abrió a finales de noviembre con 86 obras, de las que 60 son de Pablo Ruiz Picasso, volumen de obras que erigen el CAC Mijas en el sexto museo más importante del mundo en exhibir obras del artista malagueño. La apuesta del equipo de gobierno por la creación y apertura del Centro de Arte Contemporáneo tenía un doble objetivo. Por un lado, el incremento de la oferta cultural del municipio. De hecho, la dirección del CAC y la Concejalía de Cultura han puesto en marcha un programa de visitas guiadas para los escolares. Y por otro, ampliar la oferta en cuanto a turismo cultural. De hecho, desde la apertura al público del CAC, en noviembre, han pasado por él 3.344 visitantes. En este aspecto, el Concejal de Cultura ha cerrado para unas semanas antes del inicio de Fitur una intensa agenda de reuniones con los principales turoperadores y agentes de viaje para ofrecer las ventajas de Mijas como destino turístico y cultural. Ahora me voy a ir a Madrid desde el día 13 de enero hasta el día 17 de enero y voy a visitar a diferentes turoperadores, en los que ya tengo citas y reservas hechas para visitar turoperadores de diferentes partes del mundo, pero centrándome mucho en el ámbito oriental y japonés, porque afortunadamente ellos no notan demasiado la crisis económica por la que estamos pasando y afortunadamente vamos a potenciar un poquito la acción también en otros países como es Ucrania, Rusia y estamos trabajando en ello. Vamos a ver si tenemos la suerte de que el CAC Mijas colabore o que sea el punto de inflexión por lo que los turoperadores deciden de venir a Mijas. Cultura estima que en 2014 entre 50.000 y 60.000 personas visitarán el Centro de Arte Contemporáneo de Mijas, lo que supondrá una nueva inyección para el turismo y por consiguiente para la economía local.